buenas que tal bienvenidos a un unboxing tech y hoy tenemos algo que ya habíamos visto anteriormente hace bastante pero bueno me he pedido me pedido otro es distinto es distinto siempre siempre vengo con estas cosas con estas incógnitas pero bueno aquí lo tenemos tenemos un sobrecito muy grande donde puesto el cúter así que vamos a sacarlo directamente y que tenemos aquí pues tenemos una raspberry pi y como podéis ver interesante como podéis ver es la pi 4 de 8 días bueno vamos a ver vamos a abrirla vamos a abrirla a todos haciendo mis vistas porque me he pillado esto sí no recordáis mal tenía la pi 4 de 4 gigas y decidido pues eso pillar me la de 8 días que una patina bueno básicamente me da la sensación que la de 4 gigas no termina de cumplir a mil expectativas porque la cargo de dockers y quería probar qué tal era la de 8 gigas más o menos era para poder compararla pero también es verdad que es un muy mal momento para hacerse con muy mal momento recomendable si podéis encontrar alguna de segunda mano como alguien que me ha comentado por twitter que salen bastante más económicas si sabéis buscar y sabéis esperar yo en mi caso pues las cosas que veía estaban por las nubes sinceramente tras ver y 4 de 4 gigas por más de 100 euros por más de 100 euros y no era nada en plan de te incluyo más mandos te incluyo no sé qué tengo no seas pelada pelada y las de 8 gigas ya ni os cuento o sea no llegué a ver ninguna yo cuando veía más de 100 euros ya decía corre corre vámonos vámonos vale además las tiendas tienen muy poco esto y algunas tiendas como por desgracia esta tienen el precio un poquito subido vale no sé si está un poquito subido respecto al precio oficial por los tiempos que corren por los tiempos que muchos componentes han subido de precio y realmente ese precio oficial de salida pues se ha encarecido pero cuando en algunas tiendas se estaba marcando un precio de unos creo que en 30 euros creo que era la de 4 gigas pues estos señores lo tenían alrededor de unos 90 así que decidí tirarme no me acuerdo cuando me costó la de 4 creo que fueron unos 50 50 o 50 no me acuerdo no me acuerdo o sea han sacado tantos modelos de la versión de 4 que estoy completamente perdido así que no me acuerdo al final decidí tirarme a la piscina con éste y me la pillé la verdad es que no me voy a enrollar mucho simplemente os voy a comentar una cosita bueno comentaros por qué por qué por qué por qué por qué quiero comentar una cosita a la cosita es que aunque es bastante vos por y quizás no lo sepáis pero el tema está en que este encaracimiento en la venta y sobre todo o sea más que nada en la escasez en la escasez y la falta de unidades a la venta de ras de ripi no está producida por la falta de componentes o cosas de estas que podría ser podría ser y seguramente en gran parte es pero también es que mucha gente se ha tirado comprar una raspberry por las falsas promesas de que esto es en normas a qué me refiero a que mucha gente se dice una raspberry te lo hace todo pero mola todo pero no sé que todo y mucha gente la termina comprando quizás si se termina configurando una micro sd de alguna cosa de emuladores tal y cual y lo típico que pasa mucha gente es que a los dos días pero al poco tiempo pues eso ya no lo usa y como quien dice lo tiene en un cajón no os voy a engañar y yo tengo algunas en cajones pero son sobre todo las más antiguas tengo la de 4 gigas la tengo 24 7 operando así que esa por ejemplo la tengo a tope y lo que voy a hacer es seguramente llevar gran parte del trabajo que es que hace esa a la de 8 gigas y con la de 4 tengo otros planes ya veremos a ver si los tiro adelante como hacemos etcétera etcétera a todo está todo esto además si le ha unido otra cosa sería el nido los cripto bro que os voy a contar de los cripto alguien tuvo la idea de realizar un concepto de una moneda que se pudiera minar mediante cpus a rn que son las que montan raspberry hay muchos otros dispositivos que montan a rn muchísimos más sobre todo los teléfonos y tabletas llevan a rn hay placas muy parecidas a la berri como son las grandes pila van a la pie etcétera etcétera que normalmente también suelen llamar a rm pero cuál es la más famosa de entre todas estas placas las cuales te puedes motor linux la puedes personalizar le puedes hacer muchas cosas tiene un soporte muy grande detrás tiene una comunidad muy grande detrás cuál es pues la raspberry y por eso ha sido objetivo de gente que la ha comprado para minar etcétera etcétera porque tienen bajo consumo y por qué va a ser por la especulación por la circulación de los cripto vamos a hacer esto un pimpán y qué pasa que se ha juntado todo se han juntado con perdón los cuñados recomendando a sus otros cuñados que se compren barras berry que con eso van a poder jugar juegos van a poder hacer multimedia van a poder hacer muchas cosas no sé qué y al final todas estas terminan en un cajón y las otras que son los cripto bros que quieras o no pues seguramente habrán terminado casi igual así que bueno más o menos quería contar un poquito en un rollo y que está complicadete complicadete encontrar como os dije como os dije como os digo si esperáis tenéis paciencia etcétera etcétera yo no tuve paciencia además la querías dentro de lo posible que fuera nueva y de una tienda oficial como habéis visto la caja en principio es oficial vale la tienda no lo has visto pero la he comprado en tienda tec no recuerdo mal es tienda tec que bueno simplemente te dices oye cuando tengas esto que avísame te avisan cuando hay stock si es de rápido la puedes comprar a veces con una hora con dos horas se termina todo esto y sólo una puedes comprar una por cliente así que está la cosa bastante limitada pero bueno es bastante rápido porque yo no se contado nada que no supiéramos hemos abierto ya la pi 400 la pi 4 de 4 gigas que os voy a contar de la de 8 gigas pues que tiene magia creo que tiene tiene alguna cosita más está debe ser supongo la v2 hubo una variación que no me acuerdo exactamente qué era no sé si era por el cambio de ram o alguna cosa así bueno así que nada lo dejamos aquí señores os he contado un poquito la historia de por qué escasean ahora mismo las piscis y por qué están muy caras en cosas de segunda mano por todo como la pobre para poco se acabáis locos así que bueno pensaros bien si necesitáis una si no la necesitáis vale valorar para que la queráis para que no la queréis si realmente os hace falta o si otro aparato os puede suplir lo que queréis que os haga una raspa repeat por ejemplo ya sabéis que señores como tuber viejo ver y muchos otros pues sobre todo tuber a prueba muchos aparatos chinos les mete emuladores hace pruebas etcétera etcétera pone tutoriales y se tienen que instalar algo especial etcétera etcétera y por ejemplo esas esos aparatos que prueba él son soluciones ya os voy a decir que un poquito ya más completas en cuanto que obtienen con una carcasita etcétera etcétera aquí una raspberry pues si la quieres tener bonita tienes comparte en tu carcasa quizás le tienes que poner ventilación bueno cositas de éstas y soluciones más completas quizás un poquito más caras que no rinden tan bien pero que hay un pequeño soporte una pequeña comunidad que os ayuda a poder hacer lo mismo que queréis pero con esto además esos aparatos si lo queréis para multimedia son una muy buena opción así que señores lo dejamos aquí like favoritos compartir comentar y suscribiros y hasta el próximo vídeo